Para darle buenos resultados, yo sé que usted es generoso con todas las universidades porque aquí hay más de 80 universidades públicas y tecnológicas y todos estamos obligados a jalar el compromiso de preparar a los jóvenes. Todo lo que pasa nos los orientan a la universidad y obviamente aceptamos el reto de jalar a nuestras hermanas universidades para impulsarlas a que mejoren la calidad educativa, a que mejoren la innovación, la investigación, la extensión de la cultura. Todos recibimos recursos públicos y todos estamos obligados a dar buenos resultados para que Guerrero siga saliendo del atraso en que muchas generaciones lo habían dejado. Hoy tenemos un gobernador trabajador que nos escucha y de la mano del gobernador, de su gobierno, de los diputados, vamos a hacer que Guerrero mejore de la mano de la universidad. La universidad representa 95.000 estudiantes, 95.000 universitarios entre estudiantes y trabajadores. Somos la universidad que menos la inversión tiene a nivel federal, pero no nos vamos a estar quejando. Hay que dar resultados. Ahora vamos al gobierno federal con dos folders, uno con resultados y el otro con compromisos. Nuestro compromiso es seguirnos preparando, señor gobernador, seguir enateciendo al Estado a través de la educación que partimos en prepa, licenciatura y posgrado para entregar, obviamente, una mejor universidad que le ayude a mejorar las condiciones y las tasas de analfabetismo a nuestro Estado. Ese es el compromiso que hacemos, señor gobernador, de cara a los universitarios, con usted, agradecerle públicamente lo que hace por nosotros. Este equipamiento, compañeros, es una inversión de cerca de 25 millones de pesos que va a estar al servicio de todos los jóvenes de las licenciaturas. Insisto, ya le dimos al posgrado y próximamente estaremos con las preparatorias. Muchas gracias y que viva la Universidad Autónoma de Guerrero. Somos orgullosamente... Somos orgullosamente... Gracias.